Hola a todos, bienvenidos a este su canal. A mí algo que me gusta de Manuel José es que es muy humano, es muy terrenal, es un gran ser humano, es una persona que está rodeada de gente oportunista, salvo sus excepciones, que hacen su trabajo para apoyarlo, pero gente oportunista que se quiere cortar de su nombre para sacar su propio porvenir. Se muerde a oírnos.